Familia del Lecho, estamos aquí en el Café Más Chismos de México y como chismecito les traigo el ensayo de lo que se va a grabar ahorita. Miren, aquí están nuestros actores, aquí está nuestro director. Miren, les acaban de dar una indicación de que el director cuando se trata de temas emocionales o peleas deja que los actores se dejen ir. Miren nada más, aquí está nuestra maravilla. Miren, miren nada más, qué emoción, familia. Y al parecer van a usar una bici. Miren, Sony va a traer una bici. Primero sales tú, Sony, llegas, agarras tu bici, te subes, te pones el casco y le haces como que aquí hubiera un botón. Pero le haces como aquí, como si hubiera un botón aquí. No hay botón. Sony, cuando llegas, aprieta el botón y empiezas a subirte, ¿vale? Entonces empiezas a subirte, pones el casco y sales. Y en ese momento cuando sales, mando a Mara para que salga, se suba al auto. Sube, querida, inmediatamente, pum pum pum, pierdes el auto y sales que nos trae, ¿vale? Muy bien. Esa es la 11. ¿Qué sigue? Escena 15, por favor, señores. Y familia, ahí les va un chismecito. Es que las escenas las ensayamos sin importar, o sea, cuántas sean. O sea, casi siempre ensayan varias escenas y ya después graban todas las escenas ensayadas. O sea, no ensayan una y la graban una y nada. Es para ahorrarnos tiempo. Y miren, ya todo el equipo aquí está metiendo todo. Entonces, bueno, y miren a toda la gente que se necesita en el ensayo para saber qué se tiene que hacer. Toda la gente de distintos departamentos que ayudan a que esto se haga posible. Familia, ¿qué tal?